¡Chucho! Este es clásico, este es el Perenus no sé cuánto, ¿no? ¿Así se llama? ¡Pronto! ¡Ay, me equivoqué a mí, güey! ¡Pero ahora se me encanta y preparado para ti, hombre! ¡Es que no me hagas! ¿Cuál es el play aquí, ah? ¿Cuál es el play? ¡Chica Night! ¡Chica Night! ¡Chica Night! ¡Oh, Dios mío! ¡Millerío! ¡Bloody go! 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 ¿Qué estás poniendo ahí granaditas? ¡Bloody go! ¡Bloody go! ¡Bloody go! ¡Bloody go! ¡Bloody go! ¡Dingo! ¡En combate! ¿Qué pasó, mi querido? A ver... No, 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 no ¿Qué pasó? Ahí está ¡Veulen que cierro que marchan! ¡Hárvores vienen a la pie, mis hermanos! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, no! ¡No, todos los saltos abandonados a la carretera! ¡Dingos sancionados por la guerra! ¡No, todo listo! ¡Tidio! ¡Hanle, estoy pronto! ¡Un desgrame, apáthosar! ¡Fuera, un desgrame! ¡Trajamos para nosotros! ¡Duko, un desgrame! ¡Bak! ¡Qué guarantee, en estos aros! ¿Nos podemos arreglar? ¡Sabes los vehículos se pueden estar terminando del campo de la batalla, a tu palabra! ¡Fuera, un desgrame! ¡Fuera, un desgrame! es hora de marchar hermanos, vayamos como una mierda en una roca ¡Muy! ¡Edge, head in to the location! Sapa's reportin ¡Stock that gear hermanos! ¡We're going! Quiet Dan and listen up Rico Flair, go in there ¡The ability is ready now! ¡Oh! What are you looking at here? What are you looking at? What are you looking at? What are you looking at? I don't see you, asshole Let's try it I don't want to hear a fucking word March! Get moving! Jerry's got it in for us They'll break, team Keep! Keep Adam! Zappers, we're ready Back! Back! Don't fucking stop! Present to the counter Fielder Withdrawing vehicle Humber, Fielder ready Zappers on site What do you need blowing up? Present to the counter floor, sir Treat it right! Cover! The beggars are threatening a victory point Humber, Fielder ready Take your stations, we're heading out Let's get rolling, lads The ability is ready for use Get some shits We're losing a victory point To enemy action We've found Jerry! Coming! Infantry! Commander, we should utilize all Territory lost Under enemy fighting Humber, how we need Victory point The enemy has control We're not too close for comfort Take your heads Promotion there Hold tight Go! 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 Back up! Back up! Royal engineers Yeah? Come on, Zappers Bishop SPGs are ready for construction Let go! Attention! Received! Let's get to it! Zappers Ready to destroy some poor bastard's handiwork Beggars They threaten a fuel point Zappers Fonductor WDOV Los vehículos son disponibles para nosotros. ¡Claro y escucha! ¡Nos vehículos de vehículos han sido adquiridos! ¡Y los vehículos llegan a la ciudad, veteranos! ¡Ya no te vas a adaptar! ¡No te vas a adaptar! ¡No te vas a adaptar! ¡Está bien lo mismo dentro! ¡Este es hidroeléctrico! ¡Chua! ¡Joder weón! ¡Vamos! ¡Jaja! ¡Vamos! 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 ¡Está esperando el maricón que me calentara por la chucha! ¡Vamos! ¡Suscríbete al marincón! ¡Suscríbete al marincón! ¡No! ¡Anda al marincón! ¡Suscríbete al marincón! ¡Fues todo el fuego! ¡Quién la fuerza! ¡No! 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 El enemigo tiene nuestro punto de victoria ahora. Time de marchar, boys. Vamos. Vamos a ir a trabajar. Vamos a ir a trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Estamos todos tirados! ¡Estamos en fuego! El punto de victoria belongs a nuestro enemigo. ¡Rigol! ¡Shut your mush and move your feet! ¡Always eager to serve! ¡Sapas back to full numbers! ¡Royal Engineer! ¡Yes, sir! ¡Field promotion! ¡Faz it! ¡Mortar tube and crew are available! ¡Present to the counter force, sir! ¡I don't want to hear a fucking word! ¡March! ¡Wit winging and march! ¡Wire down and listen up! ¡They're agraiding us with a Bren! ¡Sappas! ¡Eager to shift some dead wheat! ¡Fleam throw a duty! ¡David! ¡Yas! ¡Si se me hagan奶á! ¡Sup! ¡Exceler! ¡Qué me gusta con el bombito! ¡Eager to the location! ¡Late! ¡Feed into the location! ¡Fuy down and listen up! ¡Vamos! ¡Los forces enemy crowned forces have claimed as sector! ¡Fordering government! ¡Comandor! ¡We shall utilize all manpower available to us! ¡Se Mackie just arrived! ¡The smoke break's over! ¡Tight to go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se lupa el? ¡We están fuera! ¡ tą la mierda con el enemigo! ¡Felizisto, señor!" ¡Los escucha! ¡Los ojos, Maverme! ¡TалиGoorani! ¡TenGo русo, Feel Mad labor책! ¡Está bien, la posición están todos los gobiernos disponibles! ¡Gracias por Toys Sojero! ¡No hay una masala, energía! ¿Puedo dar un caimari con? ¿Puedo dar un caimari con el caimari con el caimari? ¿Puedo dar un caimari con el caimari con? Tranquilo mi querido Me gusta un barrio de nuevo Tú empezaste Fair enough Esa agua que se está ahí a Royen es maravillosa Esa estructura que tienes ahí es maravillosa te lo digo porque también me sirve a mí ¡Fuera de uno! ¡Fuera de uno! ¡Gracias a los brazos! ¡Agen! ¡Hasta laje! ¡Credito! ¡Brazos están distribuyendo a los hombres! ¡Maldita! ¡Peceque! ¡Maldita a los nuestros metros! ¡Aiden de rostros están waiting for orders! ¡Ey está en la línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en el campo y listos para tus órdenes! ¡Papá para destruir algo de fuego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Por qué no, no, no! ¡Cantos de arreglos con H.E! ¡No, no! ¡No! 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 a su madre! ¿Viste esto? No, olvídate. Olvídate. No, olvídate. No, olvídate. Sector perdido. Sector perdido. Vamos a perder un punto de victoria. Atención, Lazy buggas. Sector overrun. The enemy has it. Oh my God. The enemy has our victory point now. Now the enemy line. Why will it be, sir? Nothing. The other, get over it. The command points need to be assigned. Nobody's walking away from that. The Black Prince has been made available to serve. I'll move on that capture point, siri. The people! And the extra! Us! We'll get caught! Fuck me! What are you doing here behind me? Wankers! Nothing! Look at that capture! Look at that! They arrived with 6.000 tanks here, man. What are you doing here? Infantry attacking! Straight out! You can kill! noches! I don't know what to do here for now. I don't know what to do here for now. The big man will be fired! Captured! Highway! A Trinity sector lost, Commander. Not waiting orders! China shifted for us. No need every command in the way. It's holding up position. The cavalry can't get from too far off. Now, Gat! We're saving you! This squad killed! Hey, join up! Mucha marihuanza, Postelo, mucha vuelta larga Dale, te voy a arrollar si queréis No, oye, pero no puede ser que no tengamos esa hueá, pues bueno, mejor instalas de allá abajo Ya Ay, marico ¿Te lo van? Si Creo que vamos a estar en problemas Si, ya estamos en problemas Aquí llevamos la delantera La delantera lleva el otro Qué universo lleva la delantera Delito No, te voy a estar en problemas Que universo lleva la delantera, delito No, esto pues ¡Aaah! ¡Oh, no se me hagan! ¡No! El pito va a morir muy rápido, gaj! ¡Así que tiene muchas cheitas! Yo no tengo tanque pesado. Tengo puro sotito cagones. Tengo nada que hacer aquí. ¿Cómo que no tienes tanque pesado, güey? No tengo tanque pesado. Tengo el half-crack. Yo todavía tengo tanque pesado, güey. Qué vergüenza, ¿eh? Las minas se basan y cubiertan. No, qué es lo que pasa. Tengo un príncipe negro reportando. Un día de lucky. ¡Cardinal! ¡Rifo de la guerra! ¡Fuego! ¡No te quedas ahí! ¡Capsicot! ¡Va a la base! ¡Viva! ¡Me escapo, Polunga! ¡Me escapo! ¿Lo lograste? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Amger, diga la palabra. ¡La cagacje se cae! ¡Muy bien, man! ¡Qué disparo! ¡Vamos a tomar un vendedor! ¡Qué unido de fútbol! ¡Explice! ¡Vamos a perder sus puntos de victoria para acción en enemigo! ¡Cuidle de la guerra! ¡Muy bien! ¡Nos tenemos una jeza! ¡Ahora mantienla! ¡Muy bien, ha roto este mal. ¡Muy bien! ¡Ven, la greciero! ¡Muy bien, se mantiense tus ojos abiertos! ¿La vuelta? ¿O no alcanza? Yo no puedo No puedo Puta la hueá Qué vergüenza, man Una vergüenza Oye, si estamos 250 a 220 ¿Qué pasa, hueón? No tienen nada Nada, por favor No, esa hueá ya se lo he hecho Juega Puta, qué río, qué pasa Quiero arrasar el contero con mis tanques Anda, suave Anda a entretenerse a su base Sí, ven pa' acá, hueón Mere, te doy permiso Pa' que te vaya a meter a la base, hueón A gozarlo, anda a gozarlo Te lo voy a Te lo voy a dejar después Pa' que le saquen un clip Pa' que le saquen un clip, hueón Man, si me está gustando Está streameada, hueón Qué horror, hueón Ninguna había ganado en stream, te lo Y tampoco fuera de stream Ni en stream, ni fuera de stream Ni en stream, ni fuera de stream, hay ganado Ay, hueón, sacó, hueón No, estos manzales son... Hanονí matarle, hueón ¿Qué otra vez? Todavía unOP para mioso, hueón Y como me ella le dice, hueón ¿Cómo puede ser que tu sea más fuerte que el mío, güern? ¡Puro Bauer Breed, güern! ¡No ha cagó! Pero me mueras tu tanque, ¿verdad? No, ese tanque... ¿Yo? ¿Y ese tanque que estoy disparando, güern? ¡No, me lo estoy disparando, güern! Por favor, ¿qué tengo? El que saco con la... Just a minute. ¡No hopo punch ¿Pero Springsteep? ¡Oh no lo estoy tratando! por la... escuchai que es... es que es igual pero... no olvídate de matarme el Black Prince no, el tampoco murió jajajajaja la calle Black Prince Ya chicos, nos vamos Que vergüenza No nos ganan abuelo